Ok, en esta bajada quería mostrarles las tilapias goldfish que hay aquí en el río sucio, que me imagino que alguien las crió en sus peceras, se les escaparon y vinieron a terminar aquí el río y ya hicieron crianza, así que aquí en este río hay tilapias así como el color de los pecesitos goldfish de acuario. El río de la Pergolf.